Por eso, un equipo de Panorama estuvo en la zona de conflicto y en medio de balaceras registró una situación muy, muy crítica. Pero además, Luis Vargas y Walter Jiménez se infiltraron en uno de los barrios más peligrosos de Guayaquil y estuvieron nada menos que cara a cara con la temible banda criminal llamada Los Tiguerones, cuyas conexiones llegan al Perú. La historia a continuación. ¡Baje, baje los ocupantes! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Levanten las manos! Para realizar y acompañar el operativo junto a la policía ecuatoriana, nos han obligado a usar este chaleco antibalas. Estamos en el distrito de Nueva Prosperina, considerado por los ecuatorianos como el lugar más peligroso de este país. ¡Un policía nunca se rinde! ¡Más fuerte que nunca! La orden es clara y contundente, abatir a todo criminal, a todo sujeto terrorista que oponga resistencia. Hasta aquí panorama ha llegado. Estamos en toque de queda, estamos en zona de guerra en este país vecino del Ecuador. Estos son los operativos que se realizan en cada punto, no solo de Guayaquil, sino de varias ciudades de este golpeado país. En todo momento he visto con el dedo, el gatillo y el arma desbloqueada. Es por el tipo de peligro que estamos pasando, toca estar alerta. ¿Está lista para disparar? Sí, está lista. Mi seguro es el dedo. Ante la amenaza inminente hay que actuar. Entrando a las fauces del bastión de la organización criminal terrorista ecuatoriana, los tiguerones. Estamos viendo que la policía ecuatoriana está llenando un domicilio. Se escuchan disparos. Un domicilio que sería un miembro principal de esta banda, los tiguerones. Hacemos un paneo a la izquierda. Aquí están ya armados, preparados para cualquier situación, unidades especiales de la policía ecuatoriana. Un operativo ultra secreto que inició en la madrugada del último jueves y que duró varias horas. La zona más peligrosa del ecuador, 700 policías, todos armados, todos decididos a abatir terroristas. Es la primera vez que se realiza un operativo de esta magnitud en el distrito llamado Nueva Prosperina. A toda la policía le capturaron a un sujeto en esta vivienda. Sus tatuajes denotaría qué rango tienen la estructura criminal de esta organización terrorista. Los tiguerones es la organización criminal hoy decretada terrorista responsable de los últimos atentados en Guayaquil y varias ciudades del Ecuador y que han conmocionado al mundo entero. Según la policía ecuatoriana, la orden salió desde estas calles. La policía ecuatoriana está ingresando a un domicilio buscando a miembros principales de las cabezas ya identificadas de esta organización criminal, los tiguerones. Están quitando las cámaras de seguridad en una zona donde faltan los recursos.